En España no hubo esclavos y sobre la granada del siglo XVI encontré 2.500 documentos de compraventa de esclavos. Cuando empecé a componer iba buscando ese misterio de eso que dicen que hay unos sonidos negros dentro de la música andaluzal. Siendo Sevilla la dueña del universo explorado Por Sevilla entran del orden de 90.000 africanos, esclavos. Un 10% reembarca para América. Pero ¿y los 80.000 restantes? Los únicos países europeos donde hubo una población negra. Los más importantes fueron España y Portugal. De lo que tenemos noticias de la importancia que tienen en los bailes en la construcción de la fiesta callejera. Hay algo de lo negro que claramente ha quedado en la cultura andaluza y en gran medida esas cosas no son materiales sino son expresivas. El pueblo también tenía esclavos tenían esclavos los mercaderes tenían esclavos los sacerdotes porque todo el mundo tenía esclavos. En el Caribe afro-andaluz se experimentaron muchas cosas y allí en Veracruz hay mucha relación con lo que llaman el fandango indiano. Y lo negro, sin embargo, se ha extirpado del arte flamenco. El negro es el otro. El negro es el esclavo. Se produjo una negación sistemática de cualquier vinculación de España con el mundo negro. En una ciudad como Sevilla apenas existe una memoria de lo que ha sido la presencia africana, la presencia negra en esta ciudad. Va a tratarme y cómo me ha tratado antes de quererme y me hubiera dejado. Va a tratarme y cómo me ha tratado antes de quererme y me hubiera dejado. Va a tratarme y cómo me ha tratado antes de quererme y me hubiera dejado.